Hace calor en la disco subiendo el vapor Me dicen que tú eres abusadora Carita de niña con bañas de señora Así que dale hasta el piso Ese movimiento ya me puso erizo Eres una bruja y caí en tu hechizo Mirando tu cuerpo me quedé visco Así que siente la presión de la nueva religión Larga vida faraón Bien cargados como block Pégame tu cuerpo y que suene Así que siente la presión de la nueva religión Larga vida faraón Bien cargados como block Pégame tu cuerpo y que suene chip block Chip block Que suene chip block Chip block Que suene chip block Que suene chip block Que suene chip block Latinoamérica se prende fuego Lo que hace Daya Papi no es juego La pongo loca solo con mi voz Ni esta caperucita que llego en los bóferos Ya tú sabes lo que hay Puro flow tu hay Dos horas talento my friend Chapin el game Lo hicimos again Así que siente la presión de la nueva religión Larga vida faraón Cargados como block Pégame tu cuerpo y que suene chip block Chip block Que suene chip block Chip block Que suene chip block Que suene chip block Que suene chip block Y la disco pa'l piso Guatemala pa'l piso Latinoamérica el piso Y todo el mundo pa'l piso Lento, lento Lento, lento Lento, lento Lento, lento Y la disco pa'l piso Guatemala pa'l piso Latinoamérica el piso Y todo el mundo pa'l piso Lento, lento Lento, lento Lento, lento ¿Ya tu sabes quién es? Sin macho, sin macho, sin machi o püe ¿Pero lo sabes con quién más? Con quién más? El ingeniero Anaik